Y parece que tras su paso por el gobierno, posterior batacazo electoral en Madrid, su corte de pelo y su posterior recolocación como articulista, y tertuliano de algunos medios como la SER. Pablo Iglesias ha cambiado más cosas en su vida, puesto que, por lo que parece y de cara a su biografía en Twitter, también ha dejado de ser padre. Y es que, hasta ahora, figuraban sus cargos públicos y políticos en su biografía de Twitter, además de su condición de padre. Pero ahora, por lo que parece, considera más importante y más relevante hacer más hincapié en su currículum que en otras cosas puesto que, según aparece ahora en su biografía de Twitter es, doctor en ciencia política. Premio de Periodismo La Lupa, UC3M, 2013, y Premio Rodolfo Walsh, Facultad de Periodismo, UNLUC 2018, Caballero y Hedae Segumballín. Suponemos que todo será cuestión de prioridades y como todos sabemos perfectamente, las prioridades de Pablo Iglesias son, primero él, después él, todo el día él y si le queda un rato libre, series y él. El caso es que no deja de llamar la atención esta circunstancia, así como su traslado a Barcelona. Da la sensación que su relación consola, y borracha hace algo así que el tipo ha puesto pies en polvorosa y tierra de por medio. No nos extraña nada porque al único que parece querer este individuo por encima de todo es a sí mismo. No nos extraña nada porque no deja de llamar la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a la atención esta circunstancia, así como su traslado a